Estoy empapado y solo llueve en cuatro gotas Me está meando mi ángel de la guarda Porque hace tiempo ya toqué campana Y no cumplir objetivos se ejecuta Me voy a otro lugar con la traviata Me pongo a recortar su pecho y se me hace penumbra Mama Tengo el techo lleno de goteras Pero no pueden dañarme la estructura La vida que da problemas Estudio como salir de rositas Siento que me duelen cromosomas Esta generación va a comer mierda Tenemos demasiado peso a las espaldas Esto nos ha costado sudar lágrimas Ya va más de tres tras la coartada Y ahora la estoy rozando con las uñas Cuat, 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 cuatro gotas Me está meando mi ángel de la guarda Teje, teje, tuta, tuta Estudio como salir de rositas Me voy a otro lugar con la traviata Se me hace penumbra, mama Esta generación va a comer mierda Esto nos ha costado sudar lágrimas Aléjate de la black mamba La vida no da vueltas Eres tú que vaya puta Ningún esfuerzo me es rentable a estas alturas Te estoy bailando el agua en dos baldosas Años de mierda me recuerdan con nostalgia No sé cómo perderlos de vista y nada cambia Bailando cumbias con las ratas que me habitan Que me acosan cuando sueñan mis neuronas Ahora que yo llego y tú te esfumas Trabajando con el 50 de mis ganas Y el otro 50 cuando me vaya Me dosifico por si vuelvo en otra vida Quieres lo mío y no me pertenecen nada Tan solo soy un traje a su medida Me veo retirándome en la mancha Fumando guida escuchando el rap de la época Black, bla, bla, black mamba Me dosifico por si vuelvo no vuelvo en otra vida Bailando el agua en dos baldosas La vida no da vueltas Vaya puta La vida no da vueltas Vaya puta No, 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 no No da vueltas, eres tú, tú, puta La vida no da vueltas